Cuba, Nicaragua y Brasil aparecen en la lista de comunicadores encarcelados por su trabajo en 2021 del Comité para la Protección de Periodistas, cuyo informe dice que el número global de periodistas detenidos alcanzó unas cifras sin precedentes. Los gobiernos autócratas decididos a conservar el poder imponen constantemente nuevas leyes tecnológicas y de seguridad que violan el Estado de Derecho para ocultar e impedir que la información sobre la realidad llegue a la población, recoge el informe. La entidad considera que ha sido un año desolador para los defensores de la libertad de expresión, con 293 periodistas encarcelados en todo el mundo, de 280 el año pasado, 24 muertos haciendo su trabajo y 18 fallecidos en circunstancias sospechosas. China, Myanmar y Egipto encabezan la lista de periodistas detenidos del Comité de Protección de Periodistas, y aunque se observa un gran contraste con tres en Cuba, dos en Nicaragua y uno en Brasil, el reporte señala que han encontrado un deterioro perturbador de la libertad de prensa en la región. En este sentido, destaca que México sigue siendo el país más mortal para los comunicadores en el occidental, con tres periodistas asesinados por causas directamente atribuidas a sus funciones y otras seis muertes que pudieran ser relacionadas por sus reportes. El Comité de Protección de Periodistas registró 19 comunicadores asesinados en represalia por su trabajo hasta el 1 de diciembre de 2021, de 22 en 2020. Otros tres perecieron cuando reportaban en zonas de conflictos y dos cubriendo protestas callejeras. Marcos Medina, Noticias 12.